color vamos a ver los cinco colores son los colores de la temporada vamos a ver, es una propuesta de las jaulas pueden votar por los colores tenemos duelos de looks que hablan de estas propuestas de temporada, tenemos a Griselda Siciliani y la tenemos a Michaliciconte Colorado, voy por Siciliani rojo, Siciliani Siciliani, pero igual el corte de pelo pero vamos por el Colorado recordemos que estuvo rubia como le gusta el flequillo a esa será peluca ya terminó de grabar la ficción ya terminó de grabar la ficción pero ya tiene las transiciones son complicadas de Gris siempre, el primero el colorado el rojo está full, es un colar para el colorado voy a decir rojo para mi es rojo yo no digo colorado, colorado no está en el diccionario no, pero es rojo pero bueno, colorado rojo a mi me gusta el overpress de Siciliani me gusta su tono si, porque además está bueno el diseño y también las sandalias el color que le puso a los dos muy lindo, muy bien colorado si siempre amarillo color top de esta temporada me encanta me encanta color que no me comprendería color que el nuevo rojo si, a mi me encanta el amarillo a mi también yo el rojo te lo uso, el amarillo es loco yo no puedo saber a ver, a ver, a ver si es Nicol o es Silvina Moon yo no puedo saber colorado es un amarillo ah, son dos amarillos ah, el de Silvina es un más amarillo oro amarillo oro en este caso me quedo con Silvina Lorena yo también si, si a mi todo lo que se ve al oro me gusta más si, si me parece más intenso me parece mucho mejor calidad no, y aparte otro tema Nicol que es rubi tan blanca de piel el amarillo pálido se lava se lava para, para, para que color es que lo tiene Nicol Nicol rubia no, pero tiene el casco el casco más al medio si, como naranja si, está más naranjito medio naranja se había teñido pero bueno no, está muy bien la observación se hizo el mismo tono de la alfombra si, tenés razón subió la observación raro me le ha tomado raro para mi hizo ahí un genita pero hay que rescatar las sandalias de Nicol si, pero ¿sabes que no te dan fecha? cuando tengo que hacerme color el miércoles voy el miércoles miércoles, ¿qué hizo? faltó le volvieron a pasar la semana dijo, bueno me hago un tutu quedó así ahí, ¿sabes quién metió mano? ¿quién? Rinaldi ah, mirá Rinaldi está rubia Rinaldi está rubia Rinaldi la verdad que le queda bien a los dos pero me quedo con Silvina ¿la Silvina? sí, Silvina el amarillo para que explote tiene que ser fuerte me gusta que este color esté nuevamente de moda en la temporada porque es uno de mis colores favoritos nunca sí vamos a ver quién gana con el color celeste a ver celeste cuál está de moda y cuál no y vos porque tenés ojos celestes ay, Nika pero ni quitas Nika Jujuy Jujuy Mikaela, digo siempre marcando tendencia Jujuy no, no ya se acordará a las épocas de Adriana Constantini en la pasarela y él esplende a la camisa mira como te decía oye aparte su actitud lo sabe queda bien esa camisa roceda con las botas porque ella quería separar los brazos claro sabía que si no unís y te ves como raro como un sí es reconocer lo que tenés bueno, ¿quién ganó? pero qué mona para mí Jujuy lo que la fea no la fea lo que resta la señora Lozada el choker el choker basta de choker basta de choker ya está terminó la temporada de choker yo a mi sobrinita Alegra le dije si te sacás eso hablamos si no, no no se lo sacó igual Alegra tiene carácter por eso no se lo sacó y te digo que la camisa de Jujuy invadió las vitrinas de los principales yokers salud y ese ese es el tono de celeste del verano el choker me encanta el celeste cielo hay dos tonos el cielo y la mano una más dale a mí me gusta no tengo mucha ropa pero a mí me gusta a mí también me gusta vamos con el verde el verde si tengo creo que tengo un suéter muy lindo muy lindo y tenemos a Paul Laurita el verde de Laurita me encanta es un especial de navidad el de Paula ay si parece es alba el arbolito atrás es la novela su poller es el arbolito claro es la novela de la navidad voy por la Paula de Paula Chávez yo también Paula Chávez me gusta el tono de la falda de Paula no sé si me gusta la camisa me parece que le teniste una camisa con más cuerpo a mí me gusta claro la camisa pero el tono y la falda es mucho más linda porque no sé que hizo Laurita mezclar dos verdes que no tiene nada a ver no Laurita lo hizo lo hizo el diseñador muy raro muy raro agarraron con tiempo María estaba chateando en su Instagram Laurita estaba en el Instagram no se dio cuenta cuando terminaron le hicieron todo eso claro y aparte el verde me gusta como le queda a Laurita le queda muy lindo y aparte de otro tema esos tonos de verdes quedan bien con dorado y a él el cinturón lo veo plateado y verde con plata y la falda de Paula maravillosa la faula me encanta la faula de palda la faula de palda que tenés frío que estás así hoy te pone nervioso pero pará pará por intenso yo quiero averiguar que tienen Mariano y Paula entre las manos porque como que agarran algo como que agarran algo lo muestro mirá no Peter viste me lo dio mal me lo dio mal hoy el típico de chicos tenemos amarillo tenemos rojo tenemos verde y tenemos fuchsia fuchsia amarillo topísimos ay me encanta y mezclar fuchsia con colorado divino y fuchsia con naranja divino y fuchsia y blanco mal fuchsia con colorado esplendible si también la prefiero a Mary y el cerro ¿cuál es la mejor combinación de esas dos? Mary 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 cerro que da linda la combinación de esos dos colores si porque combinó ese potencia a esta altura a Zaira lo tendría que haber puesto ya con Celeste si claro a Zaira fue a lo seguro aparte a ella le queda bien el Celeste a Zaira le queda bien el Celeste si y si se animara más se lo tendría que poner con verde pero no regalemos idea no no lo regales a Zaira es hora de imagen que trabaja gratis no lo hagas no y aparte que nos copia no lo hagas a Mary mandó saludos para todos ay gracias bueno aprovecho ahora que están todos lejos no y aparte en el programa de Zaira encima nos copian no le tires idea aunque yo le hubiese puesto un color camel con ese fuchsia que da bien arena dejen de tirar ideas celeste verde pero está mucho mejor Mary porque combinó el fuchsia con el rojo que era brutal es como una mezcla explosiva divino se potencian los dos colores me queda muy lindo 5 colores de la temporada 2019 quedó Marcelo muy abrigadito sigue para el 2019 a full la combinación Marcelo es muy de vestirse como de invierno es verdad y para el pelo que me recomendáis para el pelo para el pelo yo te recomiendo para variar sí que presenta Skycreen la coloración de alto rendimiento que rinde 150 gramos con una fórmula enriquecida que tiene